bueno gente continuamos con starfield continuamos con el dlc se a tener space cuarto capítulo de dlc en el que ya he decidido en este capítulo madre me me ha quedado atascado con el terreno y la hostia ya he decidido en este capítulo dejar el vehículo el rover porque vimos que era una auténtica mierda esto está a cuatrocientos y pico metros la central eléctrica a la siguiente fase de la quest que ahora vamos a leer pero es que el vehículo iba como el culo no o sea lo siguiente que no se ve el capítulo pasado de locura lo mal que iba el vehículo iba solo con la w hacia delante y el vehículo iba trompeando fun 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 o sea de 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 putos de putos locos lo mal que iba vale lo que sí se me ha olvidado es vaciar un poquito inventario y tal y cual pero tampoco hay mayor problema y bueno mientras más para ella en cuanto llegamos a cansancio total pues leeremos la misión pero bueno yo creo que tenemos que estar prácticamente llegando no marca por aquí me va a centrar eléctrica y yo creo que no estaremos llegando pues vamos a ver la misión en la que nos encontramos que es creo que tercera misión final de la tercera misión del dlc tercera de siete aproximadamente que nos debe a la central eléctrica del páramo tengo que ir a la central eléctrica del páramo para acabar con las negociaciones habíamos liberado a una rehén muy importante a varios rehenes pero sobre todo una que tenía unas investigaciones de cómo algo así como desactivar bueno investigaciones sobre el tema del campo gravitacional de los barón del campo gravitacional que quieren modificar para volver a contactar con la gran serpiente o algo así vale así que venga estamos aquí en esta estación eléctrica teoría la cita de las negociaciones era aquí lo veremos tienes intención de ser irracional todo el tiempo no íbamos a negociar está siendo una charla amistosa no no es culpa mía que mis ofertas no sean de tu agrado anda justo a ti te quería ver traes buenas noticias si buenísimas así me el resto de rehenes están a salmo salva a todos podíamos haber salva a todos o incluso podríamos haber matado a esa gima y hacernos con sus investigaciones el problema es que esa gima se quedó y dijo que vendría por su cuenta así que es justo lo que quería oír razma quién es ¿permites que los plebeyos se entrometan en asuntos oficiales? creía que la casa cadique contaría con más seguridad esto no es un asunto oficial sí y en este preciso momento terminan estas supuestas negociaciones ¿que terminan? ¿arriesgarías todo por rumores de gente de fuera? exijo saber quién es o sea me está preguntando por mí por Ryujin industrias podemos decir soy agente de Ryujin perturbar vale el orden es mi especialidad ni de coña ¿no? claro como hicimos todas las facios anteriores por Freestar podríamos decir soy comando de Freestar y he venido a impartir justicia o por colonias unidas soy comandante de las colonias unidas como que no voy a ir de guay ni con lo uno ni con lo otro esto sí voy a ir de guay con lo vuestro la gran servite me nombró a Dalit soy la única persona que entiende de Anasko Barun ¿crees que me importa Anasko Barun? pues no ¿el hijo de un traidor? sinceramente solo alguien totalmente imbécil esperaría que me lo creyera era ironía por si no lo estabas pidiendo ah bueno esta es a quien teníamos que salvar que ha metido un virus informático ¿crees que alguien tan inteligente como yo no lograría hackear todos los sistemas de tu base? este dispositivo remoto lanzará un virus que detonará los sistemas de la Epsilon y alcanzará a vuestras naves piensa en como afectaría a futuras alianzas Razma ¿pondrías en peligro nuestras relaciones? no, nada de eso solo voy a restablecer el orden natural el orden natural podría aniquilaros a todos aquí y ahora sabes que todos nosotros responderemos a la llamada de la serpiente Sajima lanza el virus es inútil razonar con los fanáticos si atacas lanzaremos el virus hombre yo creo que lo subió es esto ¿de verdad vas a sacrificar a tus aliados de la estación sombra Epsilon? y la luz ¿no crees que estarán preparados? todos respondemos a la llamada y si ha de ser hoy que así sea atacar directamente o si no tus aliados de la estación sombra no saben nada de esto no querrán morir así si los de la estación sombra son los que mataban a todos creo no pero saben que ese destino es posible además ¿crees que voy a ignorar los insultos que he tenido que oír hoy? ¿de verdad sacrificarías tu vida y las de todos los de la estación sombra Epsilon por tu orgullo Miguel? no la verdad es que no te veo del todo capaz y es innegable que nuestra alianza ha beneficiado a ambas partes podemos tirar persuasión o atacar bueno pues a ver simplemente por el chisme vamos a tirar persuasión para ver si lo conseguimos eso ya lo veremos eso no es complicado bueno hay muchas veces que aplicar la lógica tampoco tiene sentido porque hay veces que dices lo más lógico era esto y no ha funcionado bueno reconsidéralo tenemos que necesitamos 3 4, 5, 6, 7 8 puntos y estamos a media rueda de la auto persuasión a ver voy a empezar por las gordas ya bastante gente ha muerto hoy eso le va a soplar los cojones acabo de destruir toda tu base tal vez deberías reconsiderarlo claro esto sí pero también le va a cabrear pero le voy a decir esto mis hermanos estaban dispuestos a morir por la causa o sea que te da igual ¿crees que nosotros no haremos el mismo sacrificio? pero tu baza ya no la tienes que es el hórdago que te habías pegado ¿no? tu labor no consiste en acabar con los herejes hay muertes más honorables ya bastante gente ha muerto hoy pues y si ponen en las cienos sus vidas son insignificantes si ya sabe que ya hemos muerto hemos matado a todos esto no va a funcionar gente no lo veo quien se niegue a honrar a Yandar como auténtico heredero se considerará hereje pues vas a morir majetón que lo sepas siempre podemos buscar más naves ya basta acabemos con esto esto ha sido un pleno al 15 venga venga por Bocachanga por Bocachanga a tomar por culo tú el otro y el de la moto y tú también venga no a por culo no es tan difícil puedo hacer algo por ti le digo a este al que está en el suelo negociar un poco un poco de diplomacia yo lo he intentado con toda mi obra bruta del mundo pero no ha funcionado sufriría haber salido mejor es una forma de negociar y a ti ¿por qué te veo tan oscura? o sea te veo extremadamente oscura ya fuera aparte de tu tono de piel la casa Kadhi que está en deuda yo también te debo la vida Sahima tú formas parte de esta casa lo lo sé solo quería darte las gracias personalmente y toma el trabajo y el algoritmo que quiere el alto consejo bueno seguro que lo aprecian más si se lo das tú vale hemos conseguido creo que una de las una de las tres partes que tenía la misión me aseguraré de que llegue alto consejo me toca a mí darte las gracias me ha costado pero sí no hay de qué ha sido lo más impactante que he vivido últimamente si tienes tiempo ven a verme más tarde bueno bueno tampoco te voy a decir que no espera sentada porque iba ya entiendo bueno pues me voy no eran malas no eran malas eran vaciles solo como decía la casa Kadhi que está en deuda contigo me has ayudado a mantener un equilibrio muy precario pues de nada con respecto a lo que has descubierto sobre los fanáticos te agradecería que se mantuviera en secreto no eres de mira quien tienes que preocuparte si te refieres a los miembros de la casa Kadhi los demás implicados no quieren hablar joder que chapa chaval los miembros de la casa deben tu hermana prefiere que nos rescate a los rehenes yo no tendría tan claro como decana de la casa conozco a mi familia tenemos muy presentes nuestros acuerdos tácitos muta chapa gente tengo mucho que hacer y seguro que tú también Chris y el alto consejo te esperan bien hecho Adalid muta chapa por aquí por allá o sea por donde lo mires hay muta chapa en el juego un poco excesivo vale hay que armarse paciencia para hacerlo mi duda mi duda es la siguiente esta misión nos disgregaba como en tres submisiones y lo que no sé es si tendremos que hacer las otras dos o por haber hecho una las otras dos ya es como que no las haces como que eliges cual de las tres hacer no lo sé pero bueno vamos a volver con Chris vamos a mostrar este punto en el mapa vamos a irnos bueno sí voy a viajar ahí directamente y desde aquí supuestamente el tío este debería estar por aquí cerquita nos dice que tenemos que ir a la Mourning que es la la tocho nave esta que está aquí en la ciudad tengo que subir supongo por este ascensor hasta ah no me da ni opción subo directo a ver si no aquí en mapa de superficie nos podemos hacer también un teleport igual a una parte a un punto más cercano a ver pero bueno voy a ir andando estamos bastante cerca aquí es donde dijimos la misión de los hermanos otro buen fumadón y por aquí eh voy a subir vale me está esperando ahí bien 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 pues entonces sí que hay que subir por estas escaleras te veo vamos por aquí damos la vueltecita y vale me está esperando aquí y yo es lo que os digo que yo creo que elegimos una de las tres partes de esta misión pero me da que la misión está completada soy testigo de su carga eso que describes es un sueño nada más venga va has dado con Sahima le vamos a dar la investigación directo el trabajo el trabajo de Sahima es clave para estabilizar el dispositivo si la hubieran escuchado nuestra gran ciudad no habría sufrido tal pérdida esto deja a las casas Dulcef y Bezal la política ah pues hay que seguir a cada minuto perdido Anasco se sume más en el vacío por última vez la fe no eliminará la barrera la ciencia sí es la arrogancia de la ciencia lo que te falla ahora contactamos con la gran serpiente esta es su respuesta ¿dices que nos ha abandonado? no he dicho tal cosa la gran serpiente no nos da una respuesta sino una pregunta ¿somos dignos de su gracia? hasta que demostremos serlo tus obras fracasarán bien gracias Adalid pero la prueba no está en nuestras palabras sino en la visión Anasco sigue aún presente en este mundo y precisa de nuestra ayuda vale ya he tenido antes esta discusión y solo se puede avanzar rindiéndose al disparate Adalid habla con mi hermana ocúpate de su fútil encargo y podremos seguir intentando salvar la ciudad perfecto y entiendo que esta es el otro lado entiendo que es como la segunda parte de esa misión o esa herosa facción el otro lado claro esto es lo que os digo lo de armonizar las casas eran tres misiones entonces ahora es como que hemos empezado la segunda de ellas la primera es la que hicimos el capítulo pasado y hemos terminado hoy esta es la segunda que nos dice a casa a la ayuda a Kadik que se titula el otro lado que nos dice habla con Inaza vale volví con Echris y vi que estaba discutiendo con Inaza su hermana después de hablar con él me pidió que fuera a ver a Inaza antes de ir armonizando a las casas nobles vale pues vamos a seguir el orden que nos marca el Eze a ver sin muta tapa por favor busca a alguien valiente que entre en el núcleo del vórtice yo y ahora que estás aquí sé que tu llegada no fue accidental más bien providencial tampoco flipes tampoco flipes No sufras El entendimiento es un don reservado A ojos de los legados Pero descuida Pues todo se desvelará Cuando vayas al norte En el borde del cráter Encontrarás una cueva Producto de la anomalía Allí Entrarás en contacto con Anaskubarum Porque tú lo digas Eh Me parece que no tengo cuestión para esto Eh Busca ese tiempo pues O no habrá salvación En mis visiones He conocido dos futuros En el primero Profanabas la ciudadela escamada Pero descubrías a Anaskubarum Muy sumido ya en el vacío Con el tiempo Toda Dadra era consumida Junto a él Pues Dadra consumida Puede que este futuro no sea ni más Casi menos que la voluntad Era ser pinde En ella Nada más lo se pierde En efecto Pero existe Otra senda En el segundo futuro Te vi contactar Con Anaskubarum Al entrar en una cueva A través de un muro informe Al fondo Había un portal Que llevaba al plano Donde reside nuestro orador Hombre Cuando entrabas en ese vacío Algo Cambiaba de pronto El futuro falso Se reescribía Eso es que me está dando un poquito de Puede que entrar directamente en el vórtice Te permita hablar con él Aunque Es cierto Que no veo registros De actividad anómala Si hay muchas interferencias Pero Eso Da a entender El peligro Que esto conlleva No puedo consentir Tal excursión Por la remota Posibilidad De ver a Anasko A ver Que ya valía De diálogo Eh Estoy de acuerdo No Tan solo debes tener algo de fe Que ya vale Que ya me he enterado De lo que hay que hacer Lo veo Una apuesta inadmisible Aunque yo No me interpondré En tu camino A diferencia De Inaza Ahora No te percatas Querido hermano Pero Compartimos El mismo Objetivo Eh Si me dices No estás a cueva Puede ir en su busca Dirígete entonces Al borde Sectentrional Del cráter Allí Encontrarás una entrada Verás Que no tiene forma Adéntrate en la cueva Encuentra a Anasko Y cumple mi visión Solo así Se oirá su voz Vale O sea Hay que encontrar Al tal Anasko Estupendo Vamos a ver en el mapeita Donde nos lo ubica Que me imagino Bueno Claro Esto nos encuentra Investigando la anomalía Pero no será Aquí Va a ser justo aquí No creo Nos estará mostrando El punto Digamos De salida De la ciudad ¿O qué? O vale ¿Por qué me lo ¿Por qué me lo Ah bueno Me lo está marcando El checkpoint más cercano Vale Voy a ir en plan así Si no Habría que igual Que tirar de nave Para ser lo más rápido Me lo marca Por aquí What the fuck What Por este camino What 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 Vale 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 Me mola Me mola Voy a dar la luz Esto me mola Estamos adentrándonos Por aquí En el cráter Sácate la Esta Por si acaso Vale Bueno Bueno Me gusta Me gusta Me gusta Por donde van los tiros Esto es la anomalía Tendré que franquearla Digo yo No ¿O qué Me marca el punto allí Si me meto aquí ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Me voy a meter Me da igual Voy a hacer un guardo Por si acaso Un guardo rápido Me voy a meter What Ah no hay gravedad Ah no hay gravedad Ahí Ah 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 Claro Normalía gravitacional Vale 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 Lo pillo Necesito comer Ojo ojo Dios Eh Te he oído Te he oído Te he oído Te he oído Bueno A ver 121 Cuidado Ya las perscas De punto Como que ya Vamos rechetos Ah Esto si que es interesante Pillarlos por el tema De los fragmentos De vórtice Que nos comentaron En el pasado capítulo Como que El objeto Si que podía ser Cheto Y bueno Pues si Tampoco hace falta Lootearnos Pero si de vez en cuando Pillamos alguno Pues bien A ver ¿Dónde estás tío? Te he visto Que con aquí Dame lo tuyo Estamos jugando muy difícil Gente Pero es que ya Vamos potentes Potentes Aunque ya vimos El capítulo pasado Que había Aquel NPC Todo cheto Que habían hecho Que nos puso Las cosas Difíciles Pero estos Pero estos No facilitos Bueno Este por aquí Y me marca Otro puntito Por aquí Esto ya te digo Esto si que me interesa Matarlos Aunque pueda pasar Con ellos Puede pasar de ellos A ver A ver A ver A ver Madre de Dios Saca la cabeza Por favor Ah muy bien Venga dame Dame lo que tengas Ojo Cuidado que se lía Cuidado 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 Que se lía Cuidado Que se lía Cuidado Vamos a hacer un poquito 13-14 Vamos a hacer un poquito 13-14 Por aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? What? What? Uh, uh, uh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Terror del vórtice? ¿Qué cojones Era eso? Para, 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 para Me mata, mata, mata Me mata, me mata Se pone caliente Se pone caliente el tema Uh, corre, corre, corre Se pone caliente Uh, 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 uh ¡Hostias! Hostias, 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 hostias Se pone interesante Se pone interesante Tema, etapa Cuidao Vamos a ir por partes De uno en uno De uno en uno Y por partes Ahora Vamos Me ha despistado totalmente El bicho ese que ha salido Lo quería escanear Y luego ya me de ahí Me han spawneado todos estos Y hostia Ha estado A un momento Este tío Este de aquí Esto que era tío Terror del vórtice Fragmento de vórtice Este bicho No me había salido Hasta ahora Especie de Una aracnoide todo extraño ¿No? What the fuck Mirad la cara Really? Really? Tiene una cabeza humana Ay Hostia Bueno no se si me he dejado Algunos sin lootear Ese me ha pillado Wow Ha estado buenísimo Ese pull Bien De aquí continuamos Si sigue así La misión Recuperamos Un poquito de Un poquito de tensión En el DLC Porque si que es verdad Que Te frenan demasiado Son muy pesados Para que me entendáis Para decirlo con pocas palabras Y rápido Son demasiado pesados Los NPCs Incluso después de decirte Lo que tienes que hacer En las misiones Aún y todo Te siguen dando la chapa O sea Epa ¿Qué ha pasado? Esta era la cueva Investiga Encuentra a Nasco Vale Me marcaba un puntito rojo Pero sería Alguno que me ha dejado Por fuera Cántico Está cantando El flipi este What? What? Son huellas Son huellas Son huellas ¿Se supone que tengo que seguir Estas huellas? ¿O es algo Totalmente aleatorio? Cuidado Cuidado Qué susto Qué susto Qué susto Otra araña Estas cerdas Qué susto Me has dado cabrón Vale Aquí hay otra Vale Vale Quieto 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 Qué susto Me he dado Por aquí creo que no hay nada Simplemente que aquí Me han spawneado Porque si me acerco aquí No se podrá No sé Lootear de alguna forma Esto o algo Creo que no Bueno Seguimos Hay que investigar la cueva Me perderé seguramente ¿No? ¿O qué? ¿Cómo va? Sí Aquí vuelvo a ver las huellitas Vuelvo a ver las huellas Pum 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 Entonces Eso me dice que Voy en buena dirección Porque el escáner No me manda No me marca Hacia dónde tengo que ir Por ahí por la derecha atrás Me podía haber tirado Para abajo Bastante laberíntico Vale A ver Quieto Quieto Cojones Quieto Bueno Madre mía Madre Madre mía Ya le daré Y nos han hablado De que aquí Tenemos que encontrar Según la flipada esta Un portal Estos por cierto Que tenían Tragmentos de vórtice O sea es interesante También lootearlos No sé para qué vale eso Pero Un portal Que nos va a poner En contacto Con Con el anaco El anaco este Que es aquí Para que buscamos La entidad O lo que sea El objetivo A ver que ya estoy A ver que ya estoy En la misión ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Será arriba? Se supone que es Ah Tenía que pasar Para adelante What? Vale Es este Me has abandonado Gran serpiente No oyes Mis súplicas Si no me he echado Me he echado yo ese poder Ay es que me estoy echando Loco el poder Que no me interesa Pensaba que tenía puesto Un poder El de ver a los objetivos Ya decía Que no los veía tío Y tenía puesto El poder De saber La contestación De los NPCs O sea Me lo cambié Por la misión De los hermanos Si recordáis Si me había olvidado Ya decía yo Que no veía Los NPCs En amarillo Joder Bueno venga Te oigo futuro incierto Pues venga Futuro incierto No le voy a Le voy a dar pie La serpiente te oye Tú Me entiendes Oye Es mi voz Le voy a seguir el rollo Pero No te conozco Aunque seas Una promesa Madre mía Lo del poder Que cagada Tengo preguntar Que índole de ser eres La verdad Estás a su servicio Pues Yo sigo La gran serpiente Yo soy La gran serpiente Que dices Tío Tampoco flipes tanto La gran serpiente Me ha guiado Hasta ti Solo por eso Con mi propio signos Estoy aquí Es por el bien De la humanidad Bueno Le voy a decir Que yo soy Yo no sigo Le voy a decir Que yo soy La gran serpiente Me diría No Conozco El relato De la comunión No cuela Y esta Si Obra más a través de ti Y marco el camino Venga pues Esto es lo que quiero oír Y marco el camino Que te ha traído A mi Mis llamadas Han sido Muchas Y las respuestas Solo ecos Pero tú Visitante Bien Me oyes Y ahora Por primera vez Yo Te oigo A ti Sin duda Tu llegada Es fruto Del destino Al entrar En el vacío Nos unió Un vínculo No perdamos Aún La esperanza La gran serpiente Nos acompañará El tiempo escasea Y el puente se cae El portal sigue abierto El experimento sigue Acude A la ciudadela Escamada Allí te estaré esperando Muy bien Aquí he venido ¡Hostias! 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 Solo he venido Escapa 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 Vale, vale Escapa Vale, vale Escapa Matándomelos a todos ¿O cómo va a tema? O no voy a poder Matarlos a todos ¿Escapa para dónde? A ver Escapa Escapa para aquí, ¿no? Entiendo Escapa por allí Escapa de la cueva Opcional Provoca un derrumbe En la cueva Para encerrar dentro ¡Ey! ¿Cómo hago eso? ¿Qué dices? What the fuck Ya he provocado el derrumbe Sin querer Pero estoy yo dentro Loco Que estoy dentro yo Del derrumbe ¿Qué me estás contando? ¿No puedo salir yo por ahí? Ah, pues no se sale por ahí Entonces Vale, vale Me los voy a intentar cargar a todos Voy a empezar a cargar a todos Aquí O a ti Esto es sinestro Madre, madre, madre ¿Qué toque? ¿Qué toque? ¿Qué toque? ¿Qué toque? ¿Qué toque? A ver, a ver El gordo, el gordo El gordo hay que quitarlo rápido A ver Échate eso Échate eso Lo del derrumbe Me lo he perdido Me lo he perdido Me he perdido un capítulo Lo del derrumbe Claro, aquí puede que tengas spawn infinito Y es O te escapas Lo del derrumbe Gente Ah Vale Era eso Hostia puta Que me matan Que me matan Échate ¿Por qué no te estás ¿Por qué no te estás ¿Por qué no te estás No tengo botiquines? ¿Qué cojones está pasando? ¿Me han matado? No tenía más botiquines Pero si tengo 80 y no sé cuántos botiquines Gente No entiendo nada A ver, gente Si tengo 89 botiquines Algo ha debido de salir mal O sea O se me ha desconfigurado el botón Bueno, venga Repetimos Voy a tirar aquí granadas Y voy a ver si funciona El tema de Haber cambiado la tecla No sé si es que se me había desconfigurado la tecla Ok, cojones Pero si teniendo un montón Ahora por lo menos sé Que lo del objetivo opcional Es destruir O sea Pasar yo Y romper el techo No sé qué punto Sinceramente No sé qué punto Me lo ubica por aquí Entonces Igual ahí Pa, 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 pa Igual ahí Sí, ahí he provocado Un derrumbamiento Y voy a ver si me funciona El Sí, sí me funciona ¿No? El Sí, 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 sí Sí que me funciona Sí, bueno Me voy a cargar a estos Y voy a verificar Que me vaya A ver Es decir Vamos a ver Vamos a parar un poquito No, aquí no puedo Aquí sí, sí Sí que puedo parar Tengo 87 botiquines Ahora mismo Joder Su puta madre Que me mata Yo me he hecho Otro Me lo voy a quitar a este 87 Pero me he echado uno Entonces voy a verificar Si tengo bien Vuestra la tecla Ahora mismo A ver que se me había cambiado 87 me he echado uno Hostia, aquí hay muchos bits Gente, aquí me tengo que escapar Eh Los podría cargar a todos Pero es que igual He spawn infinito Si hay spawn infinito No me interesa Gastarme aquí Toda la Toda la munición A ver, recarga cojones Que sí que recargues Hostia puta A ver, voy a echar otro Otro, otro, otro Otro botiquín De 87 Y las cosas Eh Saber que nos bajan Que me estoy echando eso Y no otras cosas Porque también tengo otras cosas Marchetas Pues tampoco me interesa Meterme otra cosa Marchetas Y a puta Los bichos de los cojones Es infinito el spawn aquí Puede ser Son gordos Estos bichos son duros De cojones, eh Son muy duros, eh Las cosas como son Vale, vale, vale Me voy a escapar aquí un poquito Ahí para abajo No me interesa ir Creo, ¿no? Me interesa ir para arriba Digo yo A ver, toma Toma granada Pilla Y pilla, pilla, pilla Pilla eso Ahí Y ahora miramos A ver, me basa 87 teníamos Y ahora tengo Eh, sí Estoy gastando botiquines bien Ahora sí Ahora sí que estoy gastando Lo que me interesa Vale, vale, vale Ahora sí que me ha puesto En la tecla Que Lo he puesto en la tecla Se me habría desconfigurado Así que es verdad Que estuve mirando un poquito El tema de los controles Para saber Cómo quitar la interfaz Para hacer alguna miniatura Y tal Fuera parte del modo foto Y para eso hay que activar Para quitar la interfaz Hay que quitarla Entonces estuve mirando El tema de las teclas Igual toquité algo Que no debería haber toquiteado No, no, no sé O no sé en qué punto La helio, sinceramente Bueno El tema de quitar la interfaz Pues, eh Se puede Pero con un comando Que este M La cosa es que no sé Ahí Derrumbo eso Y me pone Escapa de la cueva El opcional Ya lo tengo Pero lo de escapar de la cueva Ah, vale Para arriba Por aquí, ¿no? Entiendo Por aquí Sí Escapa de la cueva Bueno, sí Pone Provocan derrumbe Vale, vale Provocan derrumbe Te lo vuelve Veo que te lo vuelve a poner O sea que cada poco Se ve que te van saliendo rocas En el techo Que son Las que puedes provocar derrumbes Son Oscurillas No son las fosforitas Con esto salimos de la cueva Vale, vale, vale Y bueno La cosa es que el tío este Nos ha citado otra vez En la ciudad principal Y ahora sí Que ya para volver Volveremos de viaje rápido Ah, se ha derrumbado Vale, vale Pero salimos Y no iba a ser tan fácil ¿No? Nadie lo dijo Hombre, pues si es así No voy a hacer viaje rápido Si es así, gente Vamos aquí dándoles Un poquito de calor Ah, por cierto Espera, espera, espera Antes de nada Voy a cambiarme el tema Del poder Truquito En premonición Porque Claro, yo el poder Que quería llevar Era este El de sentido estelar Y llevamos el de premonición Porque lo utilizamos En una misión De capítulo Hace un par de capítulos Para el tema de las conversaciones Pero me interesaba El de sentido estelar Para verles A los enemigos Entonces Yo utilizaba el poder Y decía ¿Por qué no les veo en amarillo? Bueno En fin Ahora ya veréis Como le doy al poder Y si hay objetivos Les veo De hecho Hay cuatro objetivos Debería verles Bueno Sobre todo Están detrás de paredes Y así A ver Hay alguno por ahí escondido Es que ahora Estos Estos concretamente Estos como desaparecen Como son ¿Ves que les veo Le veo en amarillo ¿No? Detrás Ahora sí Ahí, ahí, ahí Y acá Aparece otro Toma ahí Pilla eso Hostia Me queda un poco corto A ver ¿Dónde estás? A estos Ya sabéis que Sí que habría que ir Looteándolos A estos Que aunque todavía No sé para qué sirva Pues el tema De los fragmentos De vórtice Como nos comentaron Que era Material así Diferente y tal Bueno Alguno de vez en cuando Habría que pillar Por si acaso Sé que es para El otro lado Pero ya que me ubica Por aquí el punto rojo Pues ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tú De chiquitina ¿Dónde ibas? A ver El otro por detrás ¿No? Claro que sí Va, va, va Otro El acechador Otro, otro, otro Este sí que no lo había visto Vale pues igual Igual voy a irme Sí Porque me parece que esto Es como casi casi Un spawn infinito Me da la sensación Porque estoy yendo En sentido contrario Y cada paso que avanzo Me aparecen más Sí, sí, sí Voy a irme Me voy a ir Quiero decir Avanzar hacia donde Tengo que ir por lo menos Que que me mata Que me mata Que me mata Recárgame por favor Así me mata Loco ¿Dónde estaba? Ah, lo he matado ya Creo que sí Bien Pues se trataría ahora De Salir del cráter este Porque para venir Como que nos hemos metido Hacia abajo Me voy a caer Alguien por allí A ver Vale Y nos marca por ahí El tema del rejuvenecimiento Muy bien Ese tema habrá que mirar Si hay que pillar alguna perk más O ya lo tenemos a tope Yo creo que aquí A ver Si es así Si me dejan de aparecer enemigos Que yo creo que sí Sí Yo creo que sí Tiraremos de viaje rápido Vale Para no pegarnos aquí la pateada Yo creo que sí Sí Yo creo que Si te permito Tirar el viaje rápido Es que Llevas muchas cosas Ah, llevo muchas cosas Bueno Yo he tirado por ahí Algo de morralla Pero de la buena Madre de Dios La de mierda Es que cuando vas looteando gente Pillas una de mierda Que es de locos Venga Hacemos un teleport Y Esta es la segunda parte De la De la misión Y bueno Pues no sé Igual empezaremos la tercera No sé hasta dónde Hara tiempo a Avanzar Pero bueno Iremos Desladaremos un poquito más Me ubica por allí A lo puto loco Tirando aquí de jetpack A muerte Vamos casi casi Volando Y Llevamos contactado Había dicho El flipado Había dicho Que iba a venir El aquí Pues que en teoría Que venía Anasco nos espera En la ciudad de la escamada He conseguido hablar con él Mi visión era fidedigna Entonces Parece ser Que te debo una disculpa Hermana No es necesario hermano Tu escepticismo Solo nos fortalece Como digas Pero no nos desviemos Anasco mencionó algo Que nos facilite su extracción Que el portal sigue abierto Nos pide que entramos En la ciudad de la escamada Esto Debemos seguir volcados En el dispositivo Aunque me alivia A obtener certezas Y si has hablado Con él una vez No hay que descartar Que vuelvas a lograrlo Claro En la ciudad de la escamada Creo que se refiere A donde petó la bomba Siempre que rezo Por el regreso de Anasco Le percibo perdido Teme Pero en mi última plegaria La gran serpiente Sentí la presencia de Anasco Clara y discernible Aun cuando se extinguía Parecía anclado A este mundo Ciertas fuentes afirman Que cuando Jinan Comulgaba con la gran serpiente Era mediante Un vínculo semejante Diría Que lo mismo sucede Entre Anasco y tú Necesito tiempo Para formular científicamente La causa O la razón Del fenómeno Por ahora Supongamos que mi hermana Está en lo cierto Y esa Es la esencia De la fe Desconozco Que depara El porvenir Mis visiones No van más allá Pero sí sé Que este vínculo Será crucial Es más Estoy convencida Coincido Y ahora Ya podemos retomar Nuestra labor De armonizar A las casas Juntos Terminaremos El dispositivo De la Mourning Venga Pues misión Del otro lado Completada Y ahora iremos A por la tercera Fase De la misión De facción Que era armonizar Las casas Nos dice Ayuda a la casa Bezal O ayuda a la casa Dulkef Ah pero Eran cuatro Sí Eran cuatro casas Yo había entendido Que eran Ah vale Es que una Era la ayuda A Inaza O sea que con esto Hemos hecho solo Una de las tres casas Me estás Vacilando Vale Pues iremos A alguna De las otras dos casas Hostia pues Entonces esto Gente Es largo Por ahí tenemos La ayuda A la casa Dulkef Entiendo que con el Holograma ese Que hemos visto Con el flipado Pues volveremos A verle más adelante En el juego Y ahí tenemos La casa Bezal No sé qué deciros La de la casa Bezal Casi casi Que lo veo Como más cerca De aquí Aunque No sé si esto Que la serpiente Sea contigo Voy a ver si A ver si puedo Tirar aquí Diez bag A subir Por este punto Aquí a lo Gorilla Maguila Me ubica el puntito Aquí No sé si Esto será ya Directamente El punto De De contacto Pero bueno Según esto Sí 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 Casa Bezal Venga Joder Pues esta es la Segunda parte Hostia Estaba yo equivocado Esta es la segunda parte De O sea Pedazo quest Pedazo quest Es esta Porque Nos hemos tirado Casi dos capítulos Para hacer Una tercera parte De la misión Vale 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 Pues nada No quiero saber nada Quería venderte cosas Pero Ah Y ahora me marca Para afuera Ah vale Para afuera es lo otro Para afuera es lo otro Lo de la casa Que venimos Es por aquí Pero en el baño No creo que esté La persona con la que Quiero hablar Por lo tanto Será aquí Venga pues Iniciamos Si queremos recuperar La ciudad El alto consejo Necesita acceder A la red energética Tu incapacidad Para dar una excusa Válida Para rechazarlos No puede durar Mucho más Venga La segunda parte De armonizar las casas Todo lo que hemos estado Haciendo de esta misión Todo el capítulo pasado Y Todo lo que llevamos De este Era la casa Kadik Ahora Vamos creo que A la casa Bethal Empezamos Un poquito Y Evidentemente Que lo dejaremos En breve Si no eres Miembro De la casa Bethal No pintas Nada por aquí Ya estamos Ya nos hemos encontrado Con el tonto de turno Hola a ti también Tu herejía Hace que no muestres Ningún respeto Perdona A mi hermano Últimamente Se le olvidan Sus modales A nuestra visita La envía A Nasco Recuerda Nos avisó Lovic Recuerdo Que habló De una promesa Recién ungida No necesitamos Ayuda Y menos Si es de alguien De fuera No puede Seguir rechazando Al consejo Hay que actuar Tu inacción Te está matando Exactamente Por lo que No me deja Otra opción Que decir esto Mi sobrino Beric Se ha ido Hasta que regrese Víctor Se niega A ayudar Al consejo Esto no es De la incumbencia De alguien De fuera Vale Es decir Que cuando Traigamos a esa persona Accederá A ayudar Y lo que nos dijeron Al principio De la misión Es que esta casa Los Bezal Lo que tenían Que ayudar Con el tema Del proyecto Este Ya sabes Del motor De gravitacional Y el rollo Para el contacto De la serpiente Eran el tema Energético Estos tenían que ayudar En el tema energético Pues Buscar a Beric Y traerle vuelta Eso es lo que tengo que hacer Lo simplificas demasiado Si fuera tan sencillo Ya lo habríamos hecho No eres de aquí A ver No entiendes Nada De nuestra casa Cuenta Cuéntame lo que quieras A ver Venga Cuenta Cuenta Quieres contarme ¿No? Pues venga Cuenta Cierto Pero estoy aquí Para ayudar Así que Permítemelo ¿No es esta La oportunidad Que has estado Esperando? Alguien ajeno Capaz de encontrar A Beric Si Tu lo has dicho Alguien que no tenga Que responder Ante nadie Y si se ha convertido En la promesa Su llegada Es más que una Coincidencia Que la serpiente Me dé fuerzas Decí solo la verdad Es posible Que me haya Precipitado Dime Adalid ¿Se te da bien El arte De la discreción? Hostia Buena pregunta Me otra Soy agente De Ryujin Discreción Es mi segundo Nombre Venga va No, no Lo de agente De Ryujin No lo voy a decir Le voy a decir Que no sé Lo que significa Esa palabra ¿Entonces el consejo Envía a cualquiera Para garantizar Mi cooperación? Sí ¿Pero qué os sabía? Sin discreción No hay nada más De lo que hablar No seas idiota Víctor Su presencia aquí Es todo un regalo No confundas Providencia Con coincidencia Muy bien Como dice Vitoria Mi hijo Beric Se ha ido Ah Su hijo Básicamente Ha abandonado Su puesto Y no solo Le ha dado La espalda A su casa Sino también A la gran serpiente Es un traidor Y es así Como debe ser tratado Víctor No lo dirás En serio Sí Lúcer Ha permitido Que su ardiente Orgullo E indignación Nuble En su juicio Lo que mi hermano Intenta decir Es que Quiere ver muerto A su hijo Primero Perdemos a Basti Ante esa malignidad Que destrozó Dadra ¿Y ahora Sacrificas así A Beric? Como si nuestra casa No hubiera sufrido Ya pérdidas No Media que va a estar En nuestra mano Y no lo vamos a matar Matar a Beric Por irse Me parece Demasiado extremo Por supuesto Como alguien De los sistemas Colonizados No comprendes Lo que la gran serpiente Exige de nosotros No quiero Que muera Beric Pero como jefe Del ministerio De estado No tengo opción Todos debemos Servir Quien se niegue Habrá de morir Pues se le puede De ayudar A desertar Si es la ley Es la ley Voy a decir esto Para que se calle Y mostrar indulgencia Con alguien de la casa En tiempos en los que Se necesita orden No sería prudente Y tú dale palique ¿Qué pasa con el perdón? No pondría en juego Mi autoridad Por los actos De mi propio hijo Aunque sea Mi heredero Elegido Si el alto consejo Quiere que coopere Necesito que encuentres A Beric Y ejecute su sentencia Y yo Te pediría Que le perdones Mi hermano Actúa impulsivamente No es racional Nunca he sido Más claro Vuelve a hablar En mi contra Una vez más Y lo lamentarás Beric tiene un anillo Con el emblema De la casa Bezal Tráemelo Para demostrar Su muerte Solo entonces Daré acceso A la red energética Energética Es literalmente ridículo Lo estaba pensando ¿Con su anillo Ya te crees Que lo he matado? Si, si, si Veré lo que puedo hacer Veré lo que puedo hacer Si, si, si Tranquilo Yo te tengo su anillo Te recomiendo Que hables Con los clientes Del Geralt's Rest Puede que algún Socio de Beric Tenga idea De su paradero Pero ten en cuenta Que cualquiera Que le haya ayudado A ocultarse Es cómplice Compartirá su destino Que si Que vale Que si Que te he entendido Eh Haré uso La descripción Cuando llegue el momento Procura que así sea Eso es lo que quieres oír Lo único que tiene que saber La gente Es que buscas a Beric Por motivos personales No me arriesgaré A que pueda conocerse Su desaparición Antes de que la situación Esté controlada Son muchas vidas extintas Que deseo que mi sobrino Conserve la vida Pregunta por Beric En el Geralt's Rest Muy bien Y tendremos que bajar Por aquí Supongo Y por aquí A ver Que no me pierda Y me meto otra vez En el váter Que sería también Lo suyo Y esto se llama Conflicto de convicciones Bueno Este es más tonto Un ladrillo Y quiere matar A su propio hijo Porque su hijo No está Básicamente de acuerdo Con él Porque se ha ido Vamos Hay que estar Zumbado de la chota ¿Es esto? A ver Esperen un poquito Sí Nos ubica como tres puntos Para preguntar por él Ah Porque es un Como un bareto ¿No? Habrá que preguntar A varias personas Y alguno de ellos Nos Sí Eso Ah Sí Sí El sitio Este El bareto Este Alguno de ellos Sabrá dónde está El elemento Bueno Venga Empezamos ¿Qué quieres? Tengo cosas que hacer ¿Sabes? Pues no se te ve muy ocupado Perdona que te diga ¿Eh? Siente Interrumpir Eh No Estoy buscando a Beric Vizar Yo también Ocurre Lo peor Que podía pasar Y entonces Desaparece así Sin más Bueno A ver Se supone Que éramos amigos Ah Pues me lo va a decir Algún motivo Que tendría Eh Truco y tú Un amigo Que lo peor Que podía Ganar Es que hay buenos motivos Para abandonar A tus amigos Lo suyo sería Que al menos Vi Se compadeciera De mí Pero de repente Pasa Que estoy Demasiado Borracho Bueno Es que si lo estás Menuda amiga Está hecha Solo se preocupa Por Beric ¿Y por qué No es quién es Vi? ¿Por qué no es Vi? Es Es mi amiga Bueno Ay, ay, ay Que va a estar Liado Al menos lo era Que Beric Va a estar Liado con Vi Beric, Vi Y yo El trío de oro ¿Y te han dejado de lado? Veía que seríamos amigos Hasta el final Y supongo que yo igual Quiero que Beric regrese Para que todo vuelva A la normalidad Lo que fuera eso Vale Anda, recomponte Y haz memoria Seguro que mencionó Alguna cosa O si no Persuasión Pues le voy a decir esto No puedo Yo Tain Dijo que habló con Tain Un día Sobre irse del planeta Para ver los sistemas Colonizados Nunca pensamos Que fuera en serio Y aunque así fuera Puede que Tain Sepa alguna cosa Bueno No nos ha dicho nada Básicamente, ¿no? Tain es un habitual Si te sientas un rato Seguro que aparece En algún momento O sea, nos ha nombrado A B y a Tain Que serán los otros dos puntos ¿No? Que nos aparece por aquí Espera a que Tain A que llegue, ¿no? A que llegue Vale Y la otra Y el otro punto Porque nos ubicaba tres Ah, y los tres puntos Nos han desaparecido Y solo me ubica esto Vale Pues taburete Sentarse Me puedo creer Me puedo creer Que haya huido En un momento así Espero un poquito aquí ¿Un poco de cosa Para animarte? Es este, ¿no? Sí, sí Es este, es este Es este, de hecho Madre mía Ha llegado rápido Tú A ver Me gustan los extraños Y menos en tiempos Como estos Yo tampoco Pertenezco a esto Cuesta creerse El rollo De la serpiente gigante Un espabilado Bueno, me alegro De ver A más visitantes Por aquí Y que lo digas Años cargando cosas De aquí para allá Para esta gente Y me siguen Ninguneando Sin parar Pero si pierden Media ciudad Y apareces tú Todo se convierte En intervención divina Y de Hostia Por ídolo venerado Le decía No es el primer Club de fans Que tengo Es interesante Bueno, tampoco Entiendo Pero aquí estamos Ya, así me siento Todo el tiempo Que estoy aquí Basta de hablar Del tema ¿Qué puedo hacer Por ti? Venga Empezamos Meandit Donde está Beric Bezal ¿Ah, sí? Bueno Pues todo depende Adalid ¿De qué? ¿Quién lo pregunta? Pues yo ¿Acaso eso importa? Yo, por supuesto Claro, claro Apareces así De la nada Y de repente Quieres saber Dónde está El primogénito De la casa Bezal No te pongas tonto, eh Y sé que no se lo tragó Lo que fuera Que devoró Media Dazra Muchos le han visto Desde entonces Aunque Digamos que Después de todo Lo ocurrido aquí Se me viene La jubilación encima Y no es que Ande sobrado De ahorros Precisamente Quieres pasta Así que si tiras De generosidad Podemos llegar A un acuerdo Le voy a untar Le voy a untar Me gusta ver Que estamos En la misma onda Me da a mí Que se dirige A las tierras altas Pero no sé a dónde Aunque tengo los medios Para rastrearle Así que dime Y nos ponemos en marcha Ah, que vamos ¿Vas a venir conmigo? Vale, vale Pues vamos Perfecto Tú primero Cuando salgamos De Dazra Encenderá el rastreador Y con suerte Nos llevará hasta él Sal por la puerta oeste Es lo más rápido Vale O sea que quedo contigo En la puerta oeste Vale, vale Y nos estará esperando Perfecto Y vamos a ir juntos Me mola Pero eso lo empezaremos En el siguiente capítulo Vamos a ir Vamos a ver En el mapa Busca a Beric En el noroeste De Dazra Empezaremos con eso En el siguiente Porque no voy a poner Ya con eso Si no Nos vamos De largo Totalmente Así que nada gente Si os ha molado el capítulo Darle un buenísimo like Compartidlo con vuestros Colegas Y un abrazo gigante Y de todo corazón Para todos Y cada uno de vosotros Que estéis ahí Apoyando el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao